Dile a José, dile a José que te duele, Diego, Diego, que te duele. Ay, cómo estás con Joss. Pégate, pégate de la cabeza. Pégate por mal. ¿Qué te duele, mi amor? ¿La cabeza? Digo, oh, está, bebé. Pelea, pelea. Diego, Diego, pelea. Ah, bebé. ¿Quieres o no quieres? Diego, pelea. Comida. José. No. José y el gordo. Ah, también ya pelea. ¿Y a mí? ¿Se juntaron a gorda? Pelea, amigo. ¿Te vas a lentejas? No, yo ya he venido. ¿Y a la cara de la cara? Sí. ¿Y a la cara de la cara? ¿Quién pelea? Joder, ahí lo pide. Hasta las manos de la tierra, mira. ¿Dónde está, vamos a cumbir? ¿En lo fresco, bebé? ¿Qué?